Lo siento por el resultado, pero ¿estás orgullosa de este torneo? Sí, siento yo que a la final hicimos un buen grupo. El equipo siempre dio lo mejor en cada partido, entonces nos vamos con eso, con la gratitud, con la felicidad del día a día y lo que experimentamos. ¿Y la afición colombiana aquí, cómo has sentido todo eso, el apoyo que han tenido aquí? Realmente increíble, siento yo que no esperamos que fuera así. En cada ciudad que estuvimos de Australia, los colombianos estuvieron apoyándonos en nuestros hoteles, en el aeropuerto, en los estadios. Entonces nos vamos con ese lindo recuerdo del colombiano que siempre nos apoyó. ¿Y el fútbol colombiano femenino? ¿Qué hay más que pueden ser hoy que ya han llegado a estos extremos? Siento yo que a la final es algo que se va viendo. Obviamente son procesos, nuevas generaciones que cada vez se van afianzando. Hoy una vez más damos lo mejor de nosotras, lastimosamente no se nos da, pero bueno, son procesos y cada vez nos vamos acercando más a lo que queremos. Muchas gracias, Lenta.